Es Lucio TV Lucio TV Alejandro Ortiz El amo de la noche Nosotros seguimos aquí con el equipo de sonido interactivo Hoy tenemos con el gusto de De Juan Pablo Enciso Aquí con nuestro amigo Juan Pablo Juan Pablo, ¿Tu papel aquí en el sonido Yo soy el técnico en iluminación y también parte del staff para bajar todo el audio Técnico en iluminación, ¿qué tipo de iluminación manejas? Ahorita estamos utilizando lo que es BIM, estamos utilizando iluminación robótica, todo lo estamos utilizando a través de DMX digital, a través de computadoras Aquí ya traen un sistema digitalizado, computarizado, ¿qué tipo de interfaz usas o en dado caso, qué tipo de programación usas para las luces? Estamos utilizando el programa básico que sería FreeStyler y la interfaz estamos utilizando DMX, algo sencillo pero la verdad es que nos ha dado buenos resultados Y pues ha trabajado todas las veces que hemos utilizado esa interfaz Y en base a lo que te toca bajar y subir equipo de audio, ¿qué se te hace más fácil? ¿Bajar un grave, bajar un Jorbit o bajar la estructura? Siempre los Jorbit son los más ligeros que hemos tenido La experiencia personal siempre ha sido los Jorbit los que se han facilitado más para el movimiento de los graves Ya ven, y aquí en el sonido, ¿cuánto tiempo llevas laburando? Porque pues ya para llegar a ser el que ocupa el puesto del técnico en iluminación Pues no es nada sencillo de llegar y decir yo lo hago Porque pues aquí el puesto se lo va ganando me imagino, ¿no? ¿Ya cuánto llevas aquí? Sí, efectivamente, bueno, a pesar de que empecé con el técnico de iluminación Llevo como un año y meses, de hecho cuando yo empecé, pues ni siquiera Era puro staff, bajaba nada más el audio y ya después me empecé a meter en el de iluminación Ahora sí que la gente me empezó a ver y todo eso, empecé a demostrar los conocimientos Y les dije, no, si ustedes gustan, yo aquí estoy por ayudarles Entonces, pues ya fue cuando me trajeron, me dijeron, no, ¿sabes qué? Necesito un técnico Y ya yo les dije, no, ¿sabes? Pues sí, pero así que de mi parte está por ayudarles Yo me aviento Sí, yo me aviento el papel de técnico Bueno, pues hasta aquí con nuestro amigo Juan Pablo Y vamos con el que sigue Bueno, pues seguimos aquí con el staff Aquí estamos con nuestro amigo Gerson Gerson, preséntate Buenas tardes, me llamo Gerson García También soy miembro del staff técnico de sonido interactivo Tiene dos meses, dos años y medio que estoy con ellos Yo ingresé, gracias a Dios a que mi hermano menor me invitó Y aquí en el sonido, ¿qué vivencias has tenido? ¿Cuál es la que dices? Esta tocada no se me olvida Pues te soy honesto, hay muchas La que más me ha gustado en general ha sido la de Tolcayuca Que nos tocó tocar con Estrellas de Cuba Rumba y Salsa y otro señor que no me acuerdo realmente cuál es Pero estuvo muy padre ese evento Y dentro de estos dos años y meses que tú tienes aquí Empezaste como staff Bueno, sigues siendo staff Eso es normal Pero dentro de los cambios que ha habido dentro en el equipo de audio ¿Qué diferencian notas en lo que son por ejemplo los Jorbit, los Turbo, los Ampojet normales O los Compactos? Pues más que nada el peso, ¿no? Realmente pues a mí me tocó experimentar el hecho Tanto con el patrón como con este compañero Luis Alberto El hecho de fabricarlos de cero a lo que son ahora Y pues sí, nos tocó Pues nos encanta el ambiente Y pues es este Tiempo, dedicación y esfuerzo Y más que nada desvelos Y por ejemplo Tú mencionas que te tocó igual hacer los cajones En la hechura de los cajones ¿Cuál está más sencillo de hacer? ¿El Jorbit o los Ampojet? Pues a mí me tocó más lo que fue los Jorbit Aunque de cierta forma ambos tienen su estilo Su forma Pero sí se me hizo un poquito más complicado el Jorbit que el Ampojet Y por ejemplo A ti te tocó armarlos de cero ¿También te tocó enfibrarlos? ¿Te tocó ponerles bocina? ¿Te tocó armarlos de todo? ¿O nada más la pura hechura en madera? No, nos tocó hacerlo prácticamente todo O sea, tanto enfibrarlos, texturizarlos El pintarlos O sea, todo el proceso nos tocó Gracias a Dios nos tocó Pues ya ven muchachos Aquí estamos con sonido interactivo Y él es una parte fundamental también de sonido interactivo Él tuvo participación en lo que es la hechura de todos los cajones Que ustedes aquí pueden ver A través de nuestras cámaras Y hoy aquí estamos Y nosotros seguimos con el siguiente del staff técnico de sonido interactivo Bueno amigos Pues hoy estamos aquí con parte del staff técnico de sonido interactivo Y hoy estamos con Luis Alberto ¿Tú qué desempeñas aquí en el equipo del staff? Pues muevo el camión Y les ayudó en lo que es el staff a descargar lo que es todo el equipo A conectar todas las bocinas Y aparte de ser el staff a descargar lo que es el staff a descargar lo que es el equipo de audio ¿Tú ya cuánto tiempo llevas aquí con ellos? Echándole la mano, apoyándolos Porque aparte de eso tú eres parte fundamental en el equipo Y en el cambio de equipo de audio Porque tú aparte de tu chamba Aparte de ser chofer Eres el encargado de hacer aquellos cajones ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos cuatro años Más o menos Fíjense ya cuatro años aquí de historia con interactivo ¿Y cómo fue que cambiaron los cajones? Porque tú eres parte de eso De que tú fuiste el que metió la espinita Vamos a cambiar los turbos por unos Jorbit Y tú eres el encargado de eso ¿Cómo fue? ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo le surgió la idea a ti y Alejandro? Pues porque Sí iban a haber diferentes Y nada más quería hacer una parte de lo que son Jorbit Y le dije vamos a ser mejor todos parejos Para que se vea todo el equipo Ahora sí completo parejito Para que no haya de unos y de otros Así fue la idea nada más Y pues nos alocamos Y en un mes Nos los quitamos ¿Cuántos cajones hicieron en un mes? Veinticuatro Veinticuatro No veintiocho y los dieciséis apoye Entonces todo el equipo ustedes lo hicieron Y en dado caso que por ejemplo Este video llega a mucha gente Que tanto de México De Estados Unidos De Colombia De Uruguay De Paraguay Tenemos gente por allá Que nos está observando Y gracias por seguirnos Si alguien quisiera Digamos lo de aquí De la zona centro De el país De México Si alguien quisiera Un cajón ¿Ustedes se lo venden? Sí ¿Cómo no? Nada más con tiempo Se los podemos hacer Así que el diseño que gusten Las medidas que quieran Se los podemos hacer Ahora sí que Trabajamos igual sobre diseño Algún diseño que tengan Igual se los hacemos Ya saben que aquí igual Aparte de sonidero También es En este caso Carpintero Él es una excelente persona Tiene un excelente trabajo Porque Ahí pueden ver Todo el trabajo Que él ha hecho El trabajo que realizó En un mes Y esto no es promoción Ni tampoco Este Hacerle Venta de De Lo que vienen siendo Cajones de De audio Aquí simplemente Se reconoce La calidad De trabajo Y la calidad De persona Como todo el staff Que se conforma Aquí en Sonido interactivo Él es un gran Carpintero Y ustedes pueden ver Que tiene muy buena Calidad en sus cajones Un precio aproximado Al día de hoy Porque Sube y baja El material Eso todos Lo sabemos Un precio aproximado De un cajón Jorvi Más o menos En PDF O en madera Alrededor de Entre 3 mil Y 4 mil pesos Dependiendo De como lo quieran El terminado Igual cambia Ahora si que si lo quieren Nada más Tectorizado O con fibra Ya ven amigos Aquí tenemos Una buena cotización Y aparte Es una gran calidad Así es que Nosotros seguimos Aquí adelante En este video Vámonos con el que sigue Bueno pues seguimos Aquí con Parte del staff De los más jóvenes Aquí en el equipo ¿Qué función tienes? Pues que le hago De todo Bueno Principalmente Para bajar El equipo A ti no te toca Poner música De repente Es mover las luces No te toca Colgarte De los cables De la luz Nada de ese tipo Pero nos está faltando Algo muy importante Preséntate ¿Cuál es tu nombre? Iban a ser el enciso ¿Y cuánto tiempo Tienes aquí En el Staff de interactivo? Aproximadamente Un año y meses Vemos que es una persona Muy joven ¿Cuántos años tienes? Porque para que Ya tengas Aquí más de un año De mínimo Ya Tienes Tienes varios Este Tengo Bueno Apenas voy a conocer Este año 16 años Él es una de las personas Más chavas O más chavos Que me ha encontrado En un En un equipo de audio Que les gusta El movimiento ¿Tú por qué entraste Aquí al movimiento sonidero? Pues porque No sé Me late Y pues Me gusta Ahora sí que me gusta Este ambiente Y ya Es todo lo que puedo decir Aparte de subir El equipo Bajar el equipo Conectar ¿Qué tal bailas En las tocadas Que tienen? Pues más o menos Más o menos No, ahora sí que no puedo Presumir Porque ya pues No sé bailar mucho La verdad Pero pues sí bailo Más o menos Eso es bueno Ahora pues Nosotros seguimos Con otro más Del staff De sonido interactivo Pues aquí nosotros Seguimos Con el staff De sonido interactivo Aquí estamos Con nuestro amigo Toño Toño Preséntate Mi nombre es Antonio García Enciso Pues aquí andamos Echándole la mano Al buen amigo Alex ¿Ya cuántos años En el ambiente sonidero? Según yo Y si no me equivoco Veinticinco años ¿Tú cómo ingresaste aquí? Bueno No tanto aquí En el sonido ¿Cómo fue tu ingreso Al movimiento sonidero? Si te refieres A lo que es Mis inicios Pues Te vuelvo a repetir Tiene más o menos Veinticinco años Igualmente Yo creo Como mucha gente Que le gusta El ambiente sonidero Por ir a un baile De curioso O si tú quieres Porque el amigo Te invitó Realmente en ese momento Quedas impactado Y te enamoras En mi caso Me enamoré De lo que era Un tropero Un baflecísimo Y unas trompetas Colgadas en el auditorio Eso fue lo que me gustó Y aquí Con Interactivo ¿Cuánto tiempo llevas? Prácticamente De amistad con él Llevo Creo que hice De 15 a 20 años No recuerdo bien Exactamente De amistad con él Desde el tiempo que llevo Echándole la mano Lo que es El proyecto Interactivo Pues va Aproximadamente un año Yo creo Más o menos Pues ya un año Igual de vivencias Relativamente joven En el staff Pero ya con tu gran experiencia En el ámbito sonidero Porque él igual Es un gran sonidero De aquí De la zona De la región En el cual igual Se merece su video Próximamente lo tendremos Y de aquí a mañana Pues igual Pues ir poco a poco Abarcando la zona Más que nada Y dar a conocer A la gente Que también aquí Se esfuerza Y pone su granito De arena En el movimiento sonidero Porque el movimiento sonidero No nada más Es bajar Bocinas Bajar cajones Subir Bajar El movimiento sonidero Es la unión social La unión De todo Un barrio Una colonia Y para eso Nosotros estamos aquí Para que toda la música Tanto viva Como grabada Bueno Pues nosotros seguimos aquí Incluso nos vinimos a meter Hasta Continuamos La cocina prácticamente Porque estamos con la esposa Del patrón Con la esposa De nuestro amigo Alejandro Que es Aquí Preséntate Mi nombre es Brenda Torres Y qué función Desempeñas aquí En el equipo De interactivo Aparte de que Le das de comer Al patrón De que Organizas La tocada Que digamos Te vas a tal hora Porque si no No llegas Si no descargas A tiempo ¿Qué función Llevas aquí Con Alejandro? Bueno yo le apoyo A mi esposo En este Prepararle Lo que es La batucada Arreglándole Sus trajes A sus bailarines Y pues Lo apoyo mucho Hablas de batucada Hablas de bailarines ¿Qué bailarines Tienen Para una batucada? Sanjeros La chica Heroínas 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 Eguro Las heroínas A ver Ale Vente para acá Explícanos ese rol Igual de batucadas Que tienes aquí Para todos los que Te lleguen a contratar Las batucadas ¿A qué personajes llevas? Lo hecho es que te comenté Al inicio de la entrevista Nosotros empezamos con un concepto Más Enfocado a las batucadas Es algo que preservamos Aún tenemos Porque El público es bailarino Cuando tú me dices Sabes que Mira Este contrato Como sonido Vamos a tocar Un estilo más Más algo que la gente Requiera ¿No? El estilo más sonido Ahí se nos acoplamos ¿No? Cuando la fiesta Nos dice Sabes que Mira Requeremos de un evento Con tu batucada ¿No? Eso fue En nuestros meses Entonces Manejamos Este Sanqueros Manejamos Heroínas Este Muchachas disfrazadas De superhéroes Manejamos Arlequina Este Tenemos varios Personas Tenemos una gama De muchísimos Personales Hombreraña Este Diffle Este Mujer del Duende La máscara Tenemos muchísimas Personas Variables En cuanto a la gente Sea lo que Ellos requieran ¿No? Entonces Ese es el concepto De la batucada Es Actualmente Es poco trabajo Para la batucada Pero Aún lo seguimos Preservando Mi esposa Es la que Se encarga De todos Los trajes Que vayan Planchados ¿Sabes? Que Oye Ella lo tiene Listo Todo lo que Seguí Tener ahí Para que lleguen Las chavas Y se pongan Sus trajes Los chavos Los ranqueros Que vaya A presentar El traje Porque tú Sabes Que eso Cuenta Más Que Una persona Vaya A presentar Entonces Ella se encarga De todo Eso Es un Un Apoyo Cuando no No lo hay Pues bueno No pasa nada Vamos a tocar con Nosotras Ese es nuestro Concepto Es poco Y el trabajo Para la batucada Pero Siguimos trabajando Con ella Pues ya ven Amigos Aquí como En muchas familias En muchos lados En muchos Equipos de audio Algo importante Y primordial Es el apoyo De la mujer El apoyo De la compañera De nuestra vida Y vemos Que aquí Aquí lo hay El apoyo El que Sabes que Te falta esto Te falta de comer Te falta Hay que echarle Y pues ahora A nosotros Nos toca Ver lo que es La subida Del audio Al camión Continuamos Que importa Que se aburren De los dos Que queramos Hacernos daño Que importa Pues ahora Tenemos dos motivos Para amarnos Tú tienes Un pasado Como yo Como yo Los dos Hemos sufrido Tanto Tanto Que pienso Que la vida Es de los dos Tú debes Entender Que no es pecado Este amor Que sentimos Tú y yo Tú y yo Tanto Vamos a enterrar Nuestro pasado Es fácil Pues ahora Somos dos ¿Qué importa Que importa Que la gente Nos critiquen Que importa Que se burlen De los dos Tanto que quieran Hacernos daño Que importa Pues ahora Somos dos Hacernos daño Hacernos daño Hacernos daño Hacernos daño